El alcalde de Buina en Gilbozán inauguró la noche de este miércoles oficialmente el albergue municipal de nuestra comuna que está ubicado en José Miguel Carrera 433, población Las Turbinas, recinto habilitado bajo el programa Noche Digna, plan de invierno del Ministerio de Desarrollo Social, lugar que pretende brindar un espacio limpio con alimentación y calefacción a aquellas personas que no tienen hogar y que viven en la calle para así lograr mitigar el frío que se vive por estos días en nuestra comuna. Lo lindo de un albergue es que sea un hogar donde no solamente encuentren un techo, un abrigo, calefacción para combatir el frío, sino que también tengan un lugar donde dormir y tengan un lugar donde reciban orientación. Del equipo, en la parte de salud hay un paramédico donde reciban también las posibilidades de inserción laboral a través de la oficina de intermediación laboral o MIL y también, por qué no, intermediación, diálogo con las familias, si es que hay alguna posibilidad de volver a juntarse con las familias también. Un equipo municipal multidisciplinario estará a cargo de su correcto funcionamiento. La directora de Dideco, Carmen Calderón, y la encargada del albergue, Jocelyn Cáceres, nos cuentan más acerca de esto. Sí, bajo nuestra gestión de nuestro alcalde, Ángel Bozán, hemos podido acceder a los recursos del Ministerio de Desarrollo Social y este año nuevamente pudimos realizar acá el albergue municipal, que en el fondo lo que busca es entregar un refugio a las personas que están en situaciones de calle. Luego pudimos abrir ahora en el mes de junio, a partir del 2 de junio, y vamos a poder estar trabajando acá hasta mediados de noviembre. Así que la verdad es que son 5 meses donde vamos a realizar diferentes tipos de intervenciones, tanto sociales, familiares, psicológicas, de salud, con cada uno de ellos. Es un espacio que está habilitado para recibir a 20 personas que tenemos que atastrar en nuestra comuna en situación de calle. La hemos salido a buscar a todas, invitándolas a participar acá, así que estamos muy contentos de poder realizar esta ceremonia el día de hoy. Bueno, el equipo de trabajo que tenemos acá en el albergue son dos asistentes sociales, una encargada de la ruta calle y la otra vespertina. Aparte tenemos nocheros también que trabajan con nosotros, bueno, y la encargada que es Carmen Calderón, y yo en este momento, los cuales nos preocupamos de las temáticas más bien de identidad de cada uno de ellos, sacar el carnet de identidad, acceder a los servicios de salud y también al tema laboral, que es súper importante para ellos. Eso te quería preguntar, que andemos un poco más en ese seguimiento que están haciendo ustedes, con el tema de la documentación, de la parte de salud también, que ha sido un trabajo importante acá en el albergue con la gente de situación de calle. Sí, para cada uno de ellos tenemos una ficha, un catástrofe que nosotros hacemos, de si cuentan con o no con redes familiares, cuentan o no con redes de salud, y respecto de las respuestas que ellos nos van dando y de las enfermedades que van presentando cada uno de ellos, nosotros les vamos accediendo, como te digo, a cada una de las instancias que ellos necesitan. Dos empresarios locales son voluntarios colaboradores del albergue, conversamos con Alejandro Caro, de la ramada del Chico Caro, y Pedro Pérez, de la panadería Servipan, quienes nos contaron qué los motivó a ayudar. Mira, la verdad, las cosas, conozco a esta gente que está acá, en situación de calle, de hecho tengo un tío acá, que es Mario Allende también, que está en situación de calle, he trabajado con gente cuando yo me dedicaba a la construcción, con gente que está acá, y eso ha sido una de mis motivaciones principales. Aparte, yo vengo colaborando con el albergue ya hace un año, dos años ya con este. Dos años seguidos llevamos colaborando con el albergue. ¿Motivado o contento? Sí, o sea, siempre donde se puede ayudar, ahí estamos con mi señora, mis niños, estamos poniendo un granito de arena para que esta sociedad sea un poquito más justa. Bueno, la verdad que esto comenzó por una invitación que hizo un municipio a través de las redes sociales, y yo como nacido y criado en esta comuna, decidí aportar con mi granito de arena, dado que tenemos una panadería acá en Buin, la panadería Servipan. Y eso es lo que me motivó, porque la gente a través de las redes sociales empezó a ofrecer sus distintas ayudas. Hasta mediados de noviembre el albergue estará habilitado. Si usted desea cooperar, lo que más necesitan es ropa de invierno, chaquetones y zapatos, los cuales puede donar en el mismo albergue, ubicado en José Miguel Carrera, 433 Población Las Turbinas, para así poder acoger a personas que solo necesitan de un espacio digno para pasar el frío de este invierno.